Bienvenidos a Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Educarse Radio. Es un placer saludarlos de nueva cuenta, como siempre, con mucho gusto. Estamos viviendo la época de las posadas, ¿sí? Las posadas. Y cuando comentamos sobre una posada regularmente para los jóvenes, primordialmente una posada es una fiesta. Más que lo que corresponde a esto. Y en estas fiestas de sembrina no puede faltar, como en las fiestas infantiles de cumpleaños, la piñata. Pero tiene una serie de elementos la piñata, ahorita en esta época, con un significado muy especial. Tiene una razón de ser. Los picos de la piñata, lo que hacen las personas al romperla, todo tiene un significado. De eso vamos a platicar el día de hoy para que sepamos el por qué se realiza esto, como ya como un ritual, como parte de un festejo, ¿verdad? También. Además, vamos a hablarles a ustedes sobre lo que corresponde a seguridad infantil. Seguimos en este rubro. Y siempre les decimos que las medidas que hay que tomar en consideración. Ahora les vamos a platicar sobre lo que sucede también en las reuniones sociales. Porque cuando hablamos de seguridad en los niños, tenemos que tomar en cuenta que a veces muchas de las situaciones de peligro están en la propia familia, en el propio entorno. No se diga cuando salimos que les hemos presentado una serie de precauciones que hay que considerar en la vía pública y también en las reuniones sociales. De esto vamos a platicar el día de hoy para todos ustedes. Y por si fuera poco, en ese recorrido que hacemos a través de todo el mundo musical, sí, en todo el orbe, así es, hoy le toca el turno al mambo. El mambo, gracias al señor Pérez Prado. Y sigue siendo un género musical que aunque se ha ido perdiendo, hay quienes tratan de preservarlo. No vamos a platicar de eso, no sin antes recordarles a ustedes nuestras líneas de enlace de comunicación telefónicas 2020, 50, 46 y 47. Agradecemos a todas las estaciones radiofónicas con las que establecemos ese enlace con nuestro público. Lissén Núñez Galindo en la producción y les habla un servidor, Javier Héctor Gutiérrez. Les damos la bienvenida. ¿Tienes comentarios o sugerencias? Envíanos un correo, educarse radio arroba gmail punto com. ¿Qué onda muchachos? ¿Qué traen ahí? ¿Le entras? Ya sabes que yo no le hago a eso, ¿eh? Pero te vas a sentir súper. Yo llego bien fumigado y así ya no me entero de los gritos de mi jefa. No, no, no. Ya me cagaran su sermón en los jefes, ni quiero ir para allá. Ahora, prefiero quedarme aquí hasta que ya no pueda más. Sí, muchachos, háganme caso. Dejen eso. Las drogas hacen mucho daño. Mira cómo estás. Te veo tan mal. Juan, reacciona. Juan, reacciona. Perdió el conocimiento. Las drogas son el camino seguro a la muerte. Secretaría de Educación. Sí, la piñata originalmente se hacía y una serie de circunstancias, por supuesto, por las que tiene sus picos, que tienen un significado, lo que se pone adentro también, lo que se está rompiendo. Es parte también de los festejos que nosotros tenemos como mexicanos. Pero sobre todo en este tiempo, ahorita que estamos en la época de las posadas, antes de la Navidad o de la Nochebuena, y que también en la Nochebuena, por supuesto, se estila el romper la piñata. Pues hay un significado muy especial del que le platicamos el día de hoy. La Guía del Saber Encontrando el apoyo a tus tareas escolares Maestra, ahora no vino Carlita a clases. Cuando pasé por ella, me dijo su mamá que estaba muy agripada. ¡Ay, no! Tal vez yo le pegué la gripa. ¡Ay, qué pena, maestra! No te preocupes, Luli. Con reposo se sentirá mejor Carlita. Tenemos que cuidarnos, ya que esta época es de resfríos. Pero hay algo de lo que no me preguntaron ayer acerca de las posadas. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues las piñatas. El complemento indispensable en las posadas son las piñatas, que tienen un origen bastante incierto. Aunque llegaron a México por medio de los colonizadores españoles, y estos, a su vez, las conocieron por los italianos, Por algunas informaciones, se atribuye a Marco Polo haber llevado las piñatas a Italia en el siglo XII, después de que las conoció en Oriente. Cuando llegó a América, y considerando su ambiente festivo, se le usó para atraer a la gente a las ceremonias religiosas. Posteriormente, el pueblo se apropió de ellas para las celebraciones populares, y fue así como se ha conservado entre nosotros. Entre las historias que se cuentan acerca de la piñata que se utiliza en las posadas, la más común es la de que representa la lucha que sostiene el hombre valiéndose de la fe, simbolizada por el palo para destruir el maleficio de las pasiones. Originalmente tiene siete picos, que representan los siete pecados capitales de la religión cristiana. Maestra, maestra, ¿y cómo se hace la piñata? En su elaboración tradicional, se utiliza una olla de barro a la que se le pegan los elementos decorativos. Actualmente solo se usa cartón y papel. Es usual que una piñata se llene con frutas de la temporada decembrina, cacahuates, jícamas, naranjas, limas, tejocotes, cañas, y en ocasiones se le agregan dulces. ¿Saben el significado de pegarle a la piñata? ¿Con qué tantas ganas la golpeas? ¿Al verla piensan en algo o en alguien en especial? Pues bien, les diré que en el siglo XVIII, conforme a los religiosos italianos, la piñata se elaboraba en forma de estrella con siete picos, es decir, los siete pecados capitales, pereza, lujuria, ira, envidia, gula, avaricia y soberbia. De tal forma, quien vendado de los ojos le pega a la piñata, representa a la fe, que es ciega. Al romper la piñata, el mal, disfrazado por bellos colores, es vencido por la fe. Han sido destruidas las malas pasiones, y la fruta que cae simboliza el premio que la divina providencia regala a los que combaten el mal y buscan siempre el bien. ¡Qué padre! Así que ahora ya lo saben, pidan mano para pasar a pegarle a la piñata y hagan de esta manera el bien, o mejor aún, ¿por qué no reunirse con tus familiares y amigos para elaborar tus propias piñatas? Es muy fácil y divertido, y con mucha imaginación y pocos materiales, pueden crear sus personajes u objetos favoritos. En esta cápsula comentaremos sobre el apoyo que los niños en edad escolar deben recibir de sus padres. ¡Ya vine, mamá! ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, y me encargaron mucha tarea. ¿Mucha? Bueno, no tanta, si tú me ayudas. Ya sabes que lo hago con mucho gusto, hijita. A mí me gusta mucho que tú me ayudes. Bueno, no que me hagan la tarea, nada más que me ayudes poquito. Y a mí me da gran satisfacción que tú te acerques a mí para realizar tus tareas. Apoyemos a nuestros hijos en sus tareas escolares, pues el estudio es la mejor herencia que podemos dejarles. Secretaría de Educación Cuando hablamos de seguridad en los niños, en los infantes, nunca nos vamos a cansar de decirles que hay que tomar una serie de medidas. Les hemos platicado cómo protegerse en la vía pública, les hemos platicado también, les hemos presentado una serie de circunstancias que desafortunadamente en la familia también a veces hay elementos que hay que tomar en consideración para cuidar a nuestros niños. Ahora vamos a hablar sobre lo que corresponde a las reuniones sociales, que también existe una serie de medidas que hay que tomar en consideración. Esto es muy importante para ustedes, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad y no se diga en la de los niños. Aquí se la presentamos. Educación te orienta ¿Cómo protegerse y evitar situaciones de riesgo en reuniones con amigos? Uno de los valores más importantes que tienen los niños de Nuevo León es la amistad, así que debemos fomentarla y cuidarla. La familia debe de conocer a las amistades. Ellos nos orientarán para detectar aquellas compañías que no son las mejores y poderlas evitar. Te recomendamos lo siguiente. Tus amigos deben tener la misma edad que tú. Así compartirán experiencias similares, tareas, gustos y problemas parecidos a los tuyos. Recuerda que ningún compañero te puede obligar a hacer algo que no quieras o que ponga tu salud o integridad en peligro. Evita a aquellos amigos que te inviten a realizar actividades que puedan estar fuera de la ley o molesten a otras personas. Cuando te encuentres en el hogar de un amigo, debes de comportarte con respeto y recordando las buenas reglas de tu hogar. Recuerda que siempre debe estar un adulto que los cuide y supervise. Cuando estás de visita en casa de un compañero o cuando asistes a alguna actividad o reunión en un lugar de esparcimiento, como fiestas, centros comerciales u otros lugares que te gustan, por ningún motivo debes tomar algo que no te pertenece. Si algún compañero te molesta en particular y lo hace de manera frecuente, avisa a tus papás. Ellos buscarán la mejor manera de resolverlo. Evita conductas como empujones, golpes o palabras ofensivas. Estas son manifestaciones de violencia y generan más violencia. Pintar o rayar bardas son actividades fuera de la ley y se consideran delitos. Nunca lo realices. Y recuerda que ningún compañero te puede obligar a hacer algo que no quieres o que ponga tu salud o integridad en peligro. ¿Tienes comentarios o sugerencias? Envíanos un correo. educarcerradio.com Lealtad Lealtad Somos leales cuando Identificamos nuestras áreas de mejora Buscamos la manera de ayudar a nuestros padres y hermanos Tenos una buena comunicación Soy honesta conmigo misma Defiendo con orgullo nuestros símbolos y emblemas Que representen a mi persona, mi hogar y mi patria Ser fiel Vive la vida con lealtad Somos estudiantes con valores Les he mandado llamar para que hablemos sobre la conducta de los jóvenes Últimamente he tenido muchas quejas Gracias señor director Mire, yo pienso que debemos de comprender que los jóvenes al vivir la adolescencia Viven en una crisis de identidad Yo he observado en los jóvenes expresiones de inconformidad Pero tomemos en cuenta que son la válvula de escape Debido a la gran presión a que se ven sometidos por los cambios hormonales Y tantas cosas que viven en este momento Tienes razón maestra Como que no aceptan a la sociedad tal y cual es y también quieren cambiarla, ¿no cree usted? Eso no es posible Pero de que la adaptación al mundo que los rodea les cuesta un gran esfuerzo No hay duda Totalmente de acuerdo maestra Más que nada vemos que rechazan los valores de la familia y sociedad Además los ven como una imposición y yo creo que eso provoca una gran rebeldía Recordemos que las crisis de los adolescentes son pasajeras Y que terminan en el momento en que se inicia la juventud Hagamos todo lo posible por colaborar para que los adolescentes sean más felices Secretaría de Educación Las instalaciones de Educarce Radio se encuentran en la Secretaría de Educación Nueva Jersey 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León Visítanos en Internet www.nl.gov.mx-educación Y ahora sí, íbamos a contar al ritmo de 1, 2, 3 Pero mejor dejamos a los especialistas parados que nos platiquen sobre el mambo ¿Qué tal el mambo como que es un ritmo contagioso, maravilloso Que nos lleva a las festividades donde estamos nosotros bailando En fin, vamos a platicarles hoy que presentamos Polifonías del Mundo Y que le toca este género musical para todos ustedes Por supuesto el gran personaje, el maestro Pérez Prado Como no recordarlo como el principal exponente de este que es el mambo Polifonías del Mundo Aprendiendo a través de la música El mambo es un baile originario de Cuba La música de mambo fue originada en La Habana En el año de 1930 por Cachao Que por entonces formaba parte de la orquesta de Arcaño y sus maravillas Luego, Damaso Pérez Prado y Benny Moore La hicieron popular en la Ciudad de México El mambo se desarrolla originalmente a partir del danzón Ritmo que por esa época predominaba en el panorama musical cubano Pero pronto evoluciona hacia un tiempo más acelerado La interdependencia creciente entre músicos y bailadores Hizo posible que la percusión fuera adquiriendo poco a poco un papel cada vez más predominante De igual manera, los arreglos orquestales de Damaso Pérez Prado Que dirigía una orquesta de formato jazz band Le aportaron una sonoridad nueva Sin precedentes hasta entonces Donde se fusionaban elementos del jazz norteamericano en los metales Y los ritmos afrocubanos en la percusión El mambo se baila siguiendo un ritmo sincopado Una mezcla de música africana, hispanoamericana y jazz Se marcan los cuatro tiempos Con movimientos fuertes y frecuentes Flexionando las articulaciones de pies y brazos Muchos pasos tienen una fuerte entidad africana En el sentido expresivo Este es un baile fuerte Que requiere velocidad de pies y mucha energía En la actualidad es uno de los ritmos latinos Que se enseñan en clases de baile de salón Aunque en muchas escuelas Tiende a confundirse con la salsa Los principales exponentes fueron Damaso Pérez Prado y Tito Puente Escuchamos Mambo King de Tito Puente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!